Te vi empacando todo en cagas de cartón No hace falta que expliques cuál es la razón Te vi mirar al cuarto y a tu alrededor Como la última vez que les dirás a Dios Te vi mirar las fotos aquellas de los dos Con algo de nostalgia y algo de rencor Te vi cerrar la puerta que en verdad no cerró Porque dejaste la llave frente al televisor Y yo no sé qué decirme, qué hacer Solo tengo claro que... Si pierdo la calma y pierdo el control Ya no me queda nada, no me queda nada, no Si pierdo la esperanza y pierdo la luz Ya no me queda nada, no me queda nada, no Te vi cruzar la calle desde mi habitación Creí que te detendrías a pensar lo mejor Te vi cerrar los ojos en plena intercepción Pensé que conseguirías una salida mejor Te vi cambiar el ritmo y vi tu indecisión Pero al final decidiste no cambiar de opinión Y yo me di sentada en desesperación No me queda nada, no me queda nada, no Y yo no sé qué decirme, qué hacer Solo tengo claro que... Si pierdo la calma y pierdo el control Ya no me queda nada, no me queda nada, no Si pierdo la esperanza y pierdo la luz Ya no me queda nada, no me queda nada, no Si pierdo la esperanza y pierdo la luz Ya no me queda nada, no me queda nada, no No, no No me queda nada, no No me queda nada, no Te vi mirar mis ojos por última vez Y me olvido preguntarte por qué Si pierdo la calma y pierdo el control Ya no me queda nada, no No me queda nada, no Si pierdo la esperanza y pierdo la luz Ya no me queda nada, no No me queda nada, no Si pierdo la calma y pierdo el control Ya no me queda nada, no No me queda nada, no Si pierdo la esperanza y pierdo la luz Ya no me queda nada, no me queda nada, no No Ay 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 No me queda nada, no me queda nada, no On No me queda nada, no 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 Si pierdo la esperanza y pierdo la liberación No